No, yo creo que en todo, en todos los aspectos. Esto es un trabajo de hormiga que día a día hay que ir poniendo una cuotita de trabajo, de mejoría en cada uno de los aspectos. Si uno mira el último partido, podemos decir que tenemos que apuntar más a la definición, porque tuvimos cinco chances que algunas de ellas fueron claras, que nos faltó la precisión para poder definir. Si mira el último partido, quizá, bueno, recibe un gol de pelota quieta, pero son partidos que te marcan debilidades, pero no necesariamente por un partido vamos a decir que tenemos que trabajar solo en la definición, hay que trabajar en todos los aspectos, como lo hemos hecho siempre. Es bien decir, creo que no tengo la fecha exacta que comencé, pero prácticamente un mes, ya hemos jugado seis partidos con diferentes resultados, pero sí, yo creo que el equipo, independientemente de que todos los rivales tienen dificultades y son diferentes, han mantenido una línea, una estructura que nos ha permitido ganar algunos sobre estos últimos, ni hablar que perder el último, que la verdad que nos hace dar un paso hacia atrás, sobre todo en la tabla, que hoy nos obliga a ganar lo que viene sin tener margen, prácticamente error. Y bueno, en ese camino estamos, en esta realidad que nos toca, afrontándola con total optimismo, creyendo en el plantel, estando juntos con los jugadores y sabiendo que nos quedan los últimos cartuchos, que los vamos a jugar con todo. Sí, yo no voy a entrar en por qué juega un jugador o otro, porque todo depende de muchas cosas, uno cuando arma el once, ve los mejores, ve la necesidad del equipo, hay que ver cómo están los otros, porque tenemos que evaluar también los que están en esa posición, quién está mejor o no, y tomamos la decisión cuando llegamos de que él jugará por una característica que tiene, que él tiene buen manejo, sobre todo en la salida, es un jugador que tiene recorrido, da opción de pase constante, y por eso, no que necesariamente eso lo va a hacer jugar siempre, le ha tocado también salir en los partidos, nosotros en esa posición manejamos opciones como la de Duque y la de Sierra, con características diferentes también, porque ustedes saben que Duque que es una forma de corte, de marca, y Sierra es un volante más ofensivo, llegamos al equipo y más que lo que necesitábamos era cuando hablábamos de las cosas a mejorar, era defensivamente, porque el equipo recibía muchos goles. Entonces, bueno, nos estamos manejando con volantes hoy más defensivos y con esa característica que es volante ofensivo por la necesidad que tenía el equipo. Sí, bueno, con Fermani nos reunimos, estuvimos hablando, fue una charla más por arriba, porque fue la primera charla de conocernos, de hablar un poco también del equipo, pero no a fondo, porque creo que tenemos el tiempo para ir yendo a fondo con lo que es el futuro, el futuro, el futuro cercano hoy pensar en el partido del sábado y con el correr de los días iremos hablando de lo que entendemos que es lo mejor para Atlético Nacional, en todos los aspectos. Él en su lugar, yo en el mío, pero tratando de conjunto con los jugadores, con los directivos, de hacer un Atlético Nacional como soñamos todos, que sea un equipo súper competitivo y que pueda volver a tener protagonismo también a nivel internacional, pero eso, bueno, es en el día a día y el futuro nos va ilusionando o no, pero sí, se habló de ir mejorando en todos los aspectos. Procedor, buen día. Manuel Jarami. ¿Qué espera? De Duque, sí, lo de Duque entrenó allá normal, venía de una para importante, entonces, bueno, tenemos que ir viendo cómo se va sintiendo, tenemos este partido, después tenemos la cercanía de partidos, veremos cuándo podemos contar con él, necesitamos que esté en una condición óptima para poder contar con él. Sí, a mí, de las cosas que hoy, como lo dije después del partido, no me quedo con el resultado, que es lo negativo, que la verdad que nos dolió mucho no haber ganado el último partido porque no había dejado con muchas más posibilidades y hubiera sido muy lindo por todo lo que se estaba generando positivo, que hoy dimos un paso hacia atrás, con la gente que estaba apoyando, que estaba cerca del equipo, los jugadores que también, todos veníamos muy motivados y fue un golpe duro, más como se dio el partido, que sentíamos en un momento que podíamos dominar y te hacen el segundo gol de una jugada rara, porque no es común, entonces te duele más. Entonces estamos con ese dolor, pero sí, viendo que el equipo ha generado situaciones en los últimos partidos, a través de juego, eso creo que es lo que uno quiere. Después, claro, me gustaría y por eso nos proyectamos un equipo que genere situaciones y que las pueda convertir, un retardo, para poder ganar la mayoría de los partidos que es lo que queremos, eso es lo que hoy puedo rescatar. Y los refuerzos no, hoy no te voy a mentir tampoco, no estamos evaluando y yo voy teniendo una idea, pero no 100%, porque queremos terminar estos 4 partidos y ahí, terminado, hacer un análisis ya con muchas cartas sobre la mesa, porque las cartas sobre la mesa son de esas cartas que uno va viendo de acuerdo al rendimiento de los jugadores, que por encima que uno tiene conocimiento de haber visto imágenes, conocimiento de haber estado ya un mes, vamos a estar 3 semanas más, no dar un conocimiento más profundo y con un margen mayor de posibilidades para tomar decisiones y estamos en ese camino, entonces hoy no me quiero adelantar a decir posiciones, tengo una idea, pero no 100% definida, también tenemos tiempo, si ustedes analizan, el otro torneo empieza el 18 de julio, corríjame ustedes, pero creo que es así, en cuanto estamos, estamos a mayo, junio, julio, 3 meses, hay tiempo todavía, hay tiempo, pero sí, tenemos que trabajar con dar pasos seguros y en eso estamos. Yo creo que, fíjense que en 2 minutos no hacen 2 goles, y el segundo creo que es consecuencia del primero, porque estamos ganando y hacemos el gol en un momento que ellos estaban mejorando, porque habíamos comenzado bien el partido, ellos habían mejorado, incluso estaban un poquito mejor que nosotros, hacemos el gol y viene el empate que yo creo que arrastra secuelas anímicas de antes, de cosas que pasan antes, de inseguridad, de ansiedad, de nerviosismo, que hace que queramos jugar rápido como nosotros le inculcamos, porque nosotros queremos jugar rápido, pero si no pasarnos apuros, a veces jugar rápido pasa a jugar apurado y viene esa jugada, que es una jugada, que es la interpretación del árbitro, porque el árbitro entiende que el gol le tira a pegar, y creo que un poco por eso puede haber diferentes, es toda interpretación, el árbitro interpretó eso, por eso nosotros no podemos recriminarle nada, porque lo interpretó de esa manera, creo que si el árbitro sabía que esa jugada terminaba en gol, capaz que lo hubiera cortado ahí, ni se imaginó, pero bueno, tampoco puede estar en la cabeza el árbitro. Pero no podemos quejarnos y tenemos que asumir que fue algo que nos gana, nos gana un poco, yo creo que secuelas de todo lo negativo que se vio antes, que hoy lo estamos padeciendo. Y bueno, después sí, yo tengo que rescatar que el segundo tiempo, arranca el segundo tiempo y el equipo jugó y generó otras situaciones con paciencia, que no es fácil cuando estás ganando, cuando te pasan a ganar, cuando necesitas ganar, y eso también hay que rescatarlo. Después, claro, el último minuto, como le pasa al hincha, como nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, ahí ya nos dibujamos, porque se nos iba el partido y se nos iba una posibilidad linda de estar con tres puntos más o un punto más que hoy nos tiene más relegado y hoy nos obliga a, como bien decías, que nos quedan los últimos cartuchos y hay que encararlos ya en el próximo partido con Santa Fe como una final, porque no hay otro partido que sea, no hay más posibilidades, porque estamos con el margen acotado de chances de sumar.